Música Soy Homero Zambrano, Luthier, nacido en Chile, vivo en Córdoba, Argentina, desde hace 26 años. Esta herramienta que tengo en mis manos se llama Spowser y me he acompañado desde los 12 años, que me la regaló mi profesor, que es Ramón Mancilla, un profesor de arte de la Universidad de Chile. Yo me crié con mis padres, que son textiles, haciendo ropa. Así que desde muy chico yo me metí en las máquinas de tejer, de coser, las máquinas over, las máquinas rectilíneas. Y bueno, cerca de mi casa vivía un señor que era profesor de arte de la Universidad de Chile, pintor, escultor y evanista. Y bueno, con él hice mis primeros pasos con las maderas, quien me ayudó mucho en mi formación con todo lo que es la construcción de los instrumentos, a pesar de que no era Luthier. Música Y he conocido músicos impresionantes, como Caetano Veloso, Gio Gilberto, Regina, Los Coplanacu, Rosana Carvajal, Peteco, El Gordo Salina, Juanjo Domínguez, Moyo, Ataque 77, Ciro. Sí, un montón de artistas y bueno, cientos de desconocidos que no los conoce nadie, son músicos impresionantes. Quiero saber si se puede coser ese hoyo tan grande que hay que me dañe y castiga mi piel y mis huesos, y mis huesos. En mi fuero interior siempre quedó presente el hecho de no haber podido tener nunca una guitarra regalada por mis padres. Eso me llevó a pensar a mí de que en barrios carenciados habrán muchos chicos que quisieran tener un instrumento que sus padres, por su condición social, nunca van a poderle dar. Así que yo me acerco a estos barrios, en este caso a la Villa La Maternidad, y hace ya tres años que estamos trabajando con mi compañera, y bueno, vamos una vez a la semana a hacer instrumentos con ellos. Y bueno, es una experiencia maravillosa porque ellos muchas veces, a veces tienen un mate, un par de criollos, a veces a pies pelados, sin embargo ellos sueñan con ser grandes artistas. Y bueno, esa experiencia la recomiendo. Y bueno, es una experiencia maravillosa que es muy frágil y se puede romper, si la maltratan, si la maltratan. También se me ha llamado a mí para enseñar en lugares públicos, en algunas universidades, pero como yo no tengo título habilitante, la ley no me permite a mí enseñar. Sin embargo ya llevo nueve luteres formados aquí en Córdoba, y bueno, y los chicos que están, son como más o menos como 25 chicos que están aprendiendo lutería conmigo. La fábrica que recolecta el ozono, que se pueda necesitar, que se pueda necesitar. Ir hasta allá y una capa dejar. Ir hasta allá y una capa dejar. Hay pequeñas cosas que marcan nuestras vidas, como este pausel. Gracias. 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 Gracias.